¿Qué onda? ¿Cómo les va, habitantes del planeta gamer? Bienvenidos sean a un nuevo episodio de Batallas en Dragon Ball Xenoverse 2 el día de hoy. Tenemos preparado un mod muy interesante que me encontré por ahí mientras vagaba en la red. ¿Qué hubo, Broly? ¿Qué hubo? Espérate, espérate que estoy haciendo la presentación. No sea tramposo, mi Broly. No sea tramposo. Estamos entrenando con Broly, ¿no? Yo sé que esta es una intro poco común en el canal. Es que me cacharon entrenando con Broly justo antes de presentar el video. Así que la cosa está de la siguiente manera. El mod del día de hoy, ya vieron la imagen seguramente, ya vieron el nombre. Tal vez no sepan quién es. Ahorita que se los presente les voy a contar cuál es su historia. Pero como siempre, antes de comenzar con las batallas del día de hoy, muchas gracias para los que dejan su apoyo en los videos de batallas de Dragon Ball Xenoverse. Y no solamente en los videos de batallas, los que no se pierden ninguna serie del canal. Y hoy les quiero hacer una recomendación. Si no has visto la serie de la Tierra Media Sombras de Guerra, yo te quiero invitar a que la veas porque está muy buena, de verdad. Casi estoy seguro de que te va a gustar. Dale una oportunidad a la serie de Sombras de Guerra. Y es más, a las demás series. Yo sé que a lo mejor no te gusta el juego, pero si me ves haciendo estupideces en ese juego, a lo mejor terminas riéndote y termina gustándote, ¿no? ¿Quién sabe? Uno nunca sabe. Así que yo te invito a que te des una vuelta por las demás series del canal. Sígueme en mi canal de Twitch. Ya sabes que está aquí abajo en la descripción. Es twitch.tv diagonal epsilon gamers. Ahí hacemos directos todos los días de juegos varios. Cotorreamos, contamos chistes, platicamos, etcétera, etcétera. De verdad nos la pasamos muy bien. No te los puedes perder. Yo te invito a que no te pierdas esos directos. Y ahora sí, nos vamos a las batallas del día de hoy. Adiós, Broly. Pero vean nada más qué monaca más feo me acabo de encontrar. Está horrible. Vean el de la foto, esta chiquita. Ese sí se parece a monaca, pero esto no tiene absolutamente nada que ver. Parece un personaje salido de la guerra de las galaxias. Así hasta las orejas. Creo que las tiene todas chuecas. Los ojos no tienen... O sea, el mono no parece monaca. Definitivamente. ¿Quién lo hizo? No sé. Pero reprobó, reprobó. Ese monaca no se parece ni siquiera un poquito. Bueno, ese ni siquiera es el mod del día de hoy. El mod de hoy es este personaje que viene de un universo muy, muy lejano. Probablemente no lo conocerán porque es uno de esos personajes que alguien se inventó, ¿no? Su nombre es Serenos. Y es la fusión de un guerrero Saiyajin ancestral, legendario y guadalupano llamado Seren. Y la función de un dios, Kaioshin creo, llamado Finos. Y bueno, este es el resultado, ¿no? Serenos. El Ultra Super Saiyajin Goto. Se ve bueno. Los ojos los tiene como de maldito. Tiene los arcillos. El cabello parece que lo tiene enchilado. ¡Me gusta el personaje! Me gusta, por eso me lo descargué. Y creo que se merece aventarse un combate contra alguien poderoso. Alguien que podrías decir tú le llega al nivel... Gogeta. Gogeta. Quiero empezar este combate contra Gogeta. O sea, en el planeta Namekuseijin destruido porque... ¡Ah! Es el único escenario que me puedo imaginar peleando a estos dos titanes. Creo que este mod de Serenos lo hicieron con el personaje de Vegito. Así que va a ser una pelea medio interesante, ¿no? Gogeta versus Serenos. ¿Quién gana? Creo que ya saben la respuesta, ¿no? Se supone que este es un Ultra Super Saiyajin Goto. O sea, si un Super Saiyajin Goto ya está fuerte, imagínense. Un Ultra Super Saiyajin... ¡Oh, no, no! Este está... Está a otro nivel completo. ¡Ve! Trata a Vegito como si fuera un muñeco de trapo. No puedo creerlo, ¿eh? No puedo creerlo, Vegito. Que te dejes derrotar tan fácilmente. Ve qué fácil. Te golpean, te maltratan. Y te hacen... Te están violando y tú no hay nada que puedas hacer al respecto. ¡Nada que puedas hacer! ¡Kamehameha definitivo! ¡Kamehameha final! ¡Wow! ¡Qué buenas habilidades tienes, muchachote! A ver, vamos a darle unos misiles. Muere... ¡Oh, ya se me salió de... Se me salió de rango el buen Gogeta. ¡Ven, Gogeta! ¡Ven aquí! Aquí te estoy esperando. Sí es muy bueno el peleador, ¿eh? Vean, ya casi lo mato. Y no me ha podido meter ni un solo golpe. No puedo querer que ni siquiera me haya podido meter ni uno. Ni siquiera un golpe, chiquito. A ver, Gogeta. Te voy a dar chance de que me des un golpe. ¡Pero pégame, caray! ¡Uno aunque sea! Misiles muere, muere. Misiles muere, muere. No, ya. 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 Gogeta. Gogeta ya. Ya está muerto. Yo ya lo di por... No sé si ustedes también, pero yo ya lo di por muerto. Vamos a darle chance de que me pegue, ¿no? A ver, pégame. Eso. Sígueme, sígueme. Eso. Más, 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 más. Demuéstrame de qué estás hecho, muchacho. Yo soy un super saiyajin mítico ancestral. ¿Sí sabes, no? Existí hace muchos años. Alguien me revivió. Y me trajo a tu universo. Porque este se supone que es de un universo lejano. O sea que ni siquiera es del universo 12. Es decir, como del universo 22 o algo así. De un universo muy, muy, pero que muy lejano. Se supone. Yo leí la historia, de verdad. Me llamó tanto la curiosidad del personaje que me puse a leer su historia. Y por eso lo que yo les conté es verifico. No es que sea canon, pero la persona que se lo inventó al personaje se lo inventó con esa... Con esa historia. Su nombre es Eren y se fusionó con un dios llamado Finos. Y surgió este guerrero. Ya. Ya muérete, Gogeta. Ahora sí, ya te voy a matar. Lo siento. Perdóname. Pero se te acabó el recreo. Es que ya quedaban 58 segundos. No lo podía dejar vivir más. ¿Ve? ¿Me ensució? ¿Me ensució el muy infeliz de Gogeta? ¿Qué le pasa? ¿Respeto para los dioses, caray? ¿Respeto? Aunque sea un poquito. ¿No? Digo. ¿Si no, ¿en qué nos convertimos? ¿En salvajes? Serenos. El Ultra Super Saiyajin Goto. Se supone que tiene tres casillas, pero en realidad las habilidades son las mismas. Lo único que cambia es la ropa. En este tiene los pantalones así como negros. Acá lo tiene blanco. Y acá los tiene blancos también, pero con azul. Me gusta más este. La verdad, por eso me lo quedo. Pero en las habilidades tiene todo exactamente lo mismo. Ok. Gogeta. Ya se la partimos. Tenemos que subirle un poquito más el nivel. Gogeta no era Super Saiyajin Dios ni nada por el estilo. Pero Vegito sí lo es. Así que quiero confiar en que la cosa no se va a poner fácil con Vegito. Él es el main, ¿no? Siempre que quieres confiar en alguien, puedes confiar en Vegito. Yo siempre lo he dicho y lo sostengo. Si quieres confiar en alguien, confía en Vegito. Él jamás te va a decepcionar. Que necesitas ayuda. Vegito, salve. Así. Y Vegito llega y te ayuda. Ese cabello azul. Nadie puede dudar de ese cabello. Eh, déjame cargarme aquí, mono. Estoy tratando de cargarme aquí, caramba. ¿Ya te mueres o qué? ¿Te mueres o qué? No, era para el otro lado. ¿Qué pasó? A ver, a ver. Tenemos los mismos combos y todo exactamente igual. De hecho, creo que hasta la vida tenemos exactamente la misma, ¿eh? Creo que incluso la vida tenemos exactamente... ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué buen combo! Ese sí, no me lo esperaba. Ese sí que no me lo esperaba. Necesito salir del agua porque no me siento cómodo peleando abajo del agua. ¡Uy! ¡Qué cerca estuvo! Casi te parto la resistencia, Vegito. Bueno, ahí no se la pude romper, pero tengo la esperanza de algún día hacerlo, ¿no? ¡Me vas a pegar! ¡Vete a volar! ¡Una patada! Necesito recargar mi resistencia, hombre. Tú tranquilo. Yo nada más estoy recargando mi resistencia. ¡No molestes! Vete de aquí, por favor. Creo que ya con eso la hago. Creo. Creo. Ok. Ahora sí. Vamos a pelear, Vegito. ¡Arrímate! 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 ¡Vámonos! ¡Bien! ¡Kame, kame, kame al final! ¡Uy! ¡Casi no la cuenta por poquito y no la contabas, Vegito, eh! Se me pasó un poquito la mano. Quería dejarlo que viviera por lo menos hasta el minuto dos. Pero, no. Creo que en ese agarre se me pasó un poquitito la mano. Pero, pues, ¿qué puedes esperar cuando estás manejando a un dios? Hasta con un pellizco lo hubiera matado. ¡Claro! ¡Serenos! ¡Serenos! ¡El Ultra Super Saiyajin Goto! Definitivamente lo del Ultra no lo tiene de adorno. No, ¿en serio es un ultraluchador, peleador, ancestral, místico? ¡Vamos a pelear contra un dios! Ok, ya venció a dos mortales con poder de dios. O ahora va a pelear contra un dios de verdad. Zamasu Fusionado. Creo que es el mejor prospecto para esta batalla. Y si él no lo logra. Si Zamasu Fusionado no lo logra. ¡Ay, jole! ¡Serenos! En el problemota que te vas a meter, eh. En el problemota que te vas a meter. Porque el que sigue, lo único que se me ocurre. Después de Zamasu Fusionado es un solo personaje. Y creo que ustedes saben de quién hablo. Creo que ustedes saben exactamente de quién estoy hablando. Ya veremos, ya veremos cómo resulta esto. ¡Misiles muere, muere! ¡Misiles muere, muere! ¡Bien! Los misiles muere, muere me gustan. Me gustan, son buenos ataques. ¡Son muy buenos ataques! ¡De nada más! ¡Qué poderes de dios ancestral, mítico! ¡Guau! ¡Esos combos! Aparte de todo, esos combos están buenísimos. Aparte de todos los combos que hace, están muy buenos. ¡Eh, Cubo! ¿Me estás pegando, de veras? ¿Tienes la osadía de golpear a un dios? ¿Cómo le haré? ¿Cómo hice ese combo? Ni siquiera me fijé bien, eh. Créanme que ni siquiera me fijé bien cómo se hacía el combo. ¡Uy! ¡Uy! ¡Ándale! Ya se murió. Ya se murió el pobre. No, no es cierto. Todavía sobrevive. ¡Ok! Vamos a darle chance. Voy a jugar a las escondidas. Espérate, Zamasu. Espérate. Espérate, hombre. ¿Qué? Esperes, caray. Uy, no me puedo esconder atrás de esa piedra. Pensé que sí podía. Yo pensé que sí podía. Pero me acabo de... ¡Ay! ¿Qué hubo? Ya se enojó. Se enojó el Zamasu. Espérate, caray. Vete. Vete de aquí. Me estoy escondiendo. Estás haciendo trampa, eh. Nunca jugaste, ¿verdad? A las escondidas. Se nota que no tenías... ¡Ay! ¡Sí me encontró! Se nota que no tenías amigos. ¡Se nota que no tenías amigos! Ok. Ve tanto golpe que me da ya un con todo eso. No me puede matar. A ver, voy a... ¡Oh, que la chis... Me dejas esconderme. Estás rompiendo las reglas. Me estás cayendo mal. No eres un buen amigo para los juegos, ¿sabes? No sirves para jugar. Aquí. Atrás de este carrito. ¡Oh, que la... No, si los revienta, ¿cómo voy a poder...? Si revientas los coches, ¿cómo? ¿Cómo, caramba, lo voy a lograr? Dime. Adiós ya. Para siempre. Adiós para siempre. Igual que al otro, lo mato con un agarre y a volar. No puedo creer tanto poder, ¿eh? No puedo creer tanto poder en un cuerpo tan peludo. Y ni siquiera es pecho pecho. Ni siquiera es pecho peludo. Ni siquiera es macho pecho peludo. Tiene todo peludo menos el pecho. O sea, ¿cómo puede tener tanto poder en un pecho tan lampiño? No puedo creerlo. Seguramente el poder lo lleva en la cola. Ay, serenos, serenos, serenos. ¿Qué te puedo decir? Miran. Podrías pelear contra Viru-sama. Podrías pelear contra Champa. Incluso podrías pelear contra Broly, el super saiyajin legendario que es este de aquí. Pero no. Tú te has ganado un lugar especial. En esta batalla, te tienes que enfrentar contra el mismísimo Zeno-sama. Vean las estadísticas. Esas estadísticas son un chiste. Vean las estadísticas que tiene este serenos. Y vean las de Zeno-sama. O sea, está al tope de todo. Zeno-sama literalmente sí te mata de un pellizco. Así que vamos a pelear contra él. Y lo único con lo que debo tener cuidado es que no me pegue. O sea, me puede dar golpes. Pero un ataque definitivo. O un ataque especial que me dé. Podría ser mortal. Podría ser siniestro. Los siete Zeno-sama más tenebrosos del planeta Tierra. Ahora, vamos a ver de qué tal resulta esto. ¡Oh! Ni siquiera me lo puedo arrimar. Ni siquiera me lo puedo arrimar al buen Zeno. A ver. Voy a tratar de aplicarle el combo. No, no, no. No, no, no. Espérate, espérate, espérate. Con eso sí me mata, señor Zeno-sama. ¡Dale! ¡Uy, uy! No puedo creerlo. No puedo creerlo. ¡Oh! ¡No manches! ¡Qué buen combo! Zamas en mi vida había visto un combo tan rico como ese. ¡Ay! Y no le atiné el destino final. Si se lo hubiera atinado, hubiera sido la gran cosa. Pero no se pudo. ¡Uy! ¡Cuidado, señor Zeno-sama! Yo también soy un diosecito, ¿no sabe? Yo también soy un diosecito. No me va a ganar tan fácil. ¡Uy! ¿Se fue? ¿Qué pasó, señor? ¿Qué? ¿Ya no quiere pelear? ¿De veras? ¡Uy! Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene! ¡Ay, joder! No, no, no. Espérese. Esos ataques sí me dan miedo. Eso es a lo único que le tengo miedo de Zeno-sama. Fuera de eso, creo que lo demás da igual. Lo demás da igual. ¡Oh! Que la sigue con sus mismas cosas. ¡Uy! Si le rompió la resistencia. Ya estaba del otro lado. Pero no se pudo. ¿Qué? ¿Qué? Se emociona con los podercitos. Vean toda la cantidad de vida que me baja. ¿Qué? Ya no se levanta. Mi mono ya ni siquiera se quiso levantar. De semejante paliza que le dio, ya ni siquiera se quiso levantar. ¡Oh! Pero qué buena cantidad de vida baja, señor. Mis respetos para usted. Pero después de esto... Después... ¡Oh! Qué buena. A ver, vamos a darle con uno de estos. ¡Ah, no! Ni siquiera pude. Ni siquiera pude. Con él no voy a jugar, ¿eh? Con Zeno-sama no voy a jugar porque él en una vuelta... En una vueltecita me puede matar. Si tengo el chance de matarlo, lo mato. Ve, me dejó todo sucio. Todo mugroso. ¡Eh! Qué buena arrastrada le metió a Serenos. ¡Zeno-sama! No, no cabe duda. Usted es el dios de todo. Mis respetos para usted, señor Zeno-sama. ¡Ah! Pero soy un ultra-supresayayin, Dios. ¿Qué le puedo decir? También tengo lo mío. Así que, como ves, mi broli. Cuando yo vi que Goku se transformó y se hizo más poderoso incluso que los dioses... Que se me caen los calzones. Yo ni siquiera uso, la verdad. Te soy sincero. Ni calzones uso. Pero se me cayeron. De verdad. ¡Oh! ¡Kakaroto! Sí, broli. La verdad. Tienes derecho en enojarte. Ya te dejaron muy atrás. Tienes que ponerte a entrenar. Es un consejo de tu amigo Epsilon. Gracias, Epsilon. Eres un gran amigo. De nada, mi broli. De nada. Ahí nos vemos, ¿eh? Tengo que despedir el episodio del día de hoy. Hasta aquí vamos a dejar las batallas del día de hoy. Espero que les hayan gustado. Si les gustaron, no se olviden de dejar su like. Dejen su comentario. Compartan los videos con sus amigos. Y síganme en las redes sociales para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal. Ya saben que las redes oficiales están aquí abajo en la descripción. Síganme en mi canal de Twitch para que no se pierdan los directos. Les recomiendo que vean las series nuevas que se van a subir en el canal. Denles una oportunidad. Porque casi estoy seguro de que van a terminar gustándoles. Me la paso haciendo tonterías en los videos. Así que denles chance. Y casi estoy seguro de que les van a gustar. Yo me despido. Y nos vemos la próxima. Híjole, hoy no puedo hacer mi chao. Pero bueno. Chao. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Con que la doctrina egoísta, ¿eh? Con que el ultra instinto, ¿eh? Yo seré más poderoso que Goku. Se los prometo. Se los prometo, mi Broly. Me comprometo a partir del día de hoy a entrenar un poquito. A ver si puedo alcanzar el ultra instinto. Y si eres tan poderoso como nuestro amigo Kakarot. ¿Tú también te vas a poner a entrenar? Hombre, claro que sí. Ah, qué bueno. Qué bueno, mi Broly. Qué bueno.